¿Cuánto regresa River esta noche? Mañana la mañana. Moreira. Pablo Pérez. Pablo Pérez. Andrade. Pagallán. Lateral para Boca. Chámaras Darro, Tapadra. Disfrutan esta victoria los hinchas de River. Gago. Bou. Centurión. Centurión. Y entra el chico Palacio. Entró bien Palacio. Una apuesta de Gallardo. Larga para que vaya Andrade. Busca atrás ahora para Axel Werner. La va sacando para Tobio. Presiona para Yamura. Le va a quedar 30 segundos al partido. Ahí la tiene Tobio. Axel Werner. Señoras y señores, va a terminar el clásico. Centurión. Sigue Centurión. Cae Centurión a 10 faltas. Tira libre para Boca. Le quedan segundos al encuentro. Será victoria de River. Repetimos por el punto y punto de la felicidad. Señoras y señores, ganó River. Se ha quedado con el superclásico del fútbol argentino. El primero del año. Aquí en Mar del Trap. Y para todo el continente. Junto a Díbala Torre. River le ha ganado a Boca por 2 a 0. Y el segundo. A Díbala Torre. La final de la piscina de cabeza. Ha ganado 2 a 0 el equipo de Gallardo. Cuando el partido estaba equilibrado. River encuentra el gol a partir de una de sus facetas. a presionar a los defensores de Boga que han tenido serios conflictos en un sí con un saurral de Faura especialmente los primeros tres hubo una encuesta setenaria y a partir de allí los justificó en un partido que era intenso, de ida y vuelta con dos equipos con preferencia ¿Perdón, Diego? Pablo Bueno, Pablo, ¿cuál es la evaluación de ayer? El primer tiempo fue parejo y el segundo obviamente fue parejo se vino para ellos Los hombres de River Ahí está la copa del mismo fall Ahí está la entrega para los hombres de River Y aquí está River que le ha ganado este clásico a Boca por 2 a 0 El primer clásico del año fue para el equipo de Gallardo Gol de Driuzzi de Pedal el primero Mina de cabeza en segundo A ver, Mina ¡Gracias! ¡Gracias!